Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al segundo vídeo de Pokémon Junite. Vamos a probar si la cagué completamente al escoger este Pokémon o si está un poquito decente. Ya veremos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Inicia emparejamiento. Vamos a buscar partida. A ver cuánto tarda. Tiempo estimado, 7 segundos. Ojo que está hasta la madre esto del servidor, eh. Ready, papá, ready. I'm ready. Está hasta la madre del servidor. Encuentra partida bastante rápido. No sé. A ver, en los 70 minutos. A ver, podemos probar el Shadow este, el... Manotas. A ver, esta es la verga, la verdad. La lagartija. No, amigo, yo me quedo con el pájaro. Si la cagué, la cagué por completo. Vamos a ver qué pedo con el pajarito este. A ver si... ¡Oh, mira! Puedo ponerle trajes mamadores. Vámonos, eh. Pájaro mamador. Es que ganas de poder los otros, pero pues no se puede. ¡Ah, que no empezaba por mí! Perdón. Perdón, como si nos estuvieran escuchando. ¿Te imaginas que si me están escuchando? No, eh... Si me están escuchando, no era perdón de Anet, era perdón de Amenti. ¡Eh, mira! Hay otro que se viene con el Talonflame. A ver, a ver qué pedo. A ver, dos... Wait, prácticamente venimos casi... No, no es cierto. ¡Eh, quiero el Ninetiles, amigo! ¿Dónde está mi Ninetiles? Porque yo no tengo un Ninetiles y tú sí tienes un Ninetiles. La tuya, por si acaso. ¡Ten minutos! ¡Ya! ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Fiu! Amigo, mira, vuelo en chinga, eh. Me dicen el más rápido del viejo oeste. En corto. A ver... ¡Eh, eh! Esto es... Ah, creí que era un Eevee. Ya me había emocionado. Dije, la voy a romper la madre un Eevee, sí. ¿A dónde vas, lacra? Güey, pinche lacra. Se la pasaba con... Pero no puedes huir de mí porque soy el más rápido del salvaje oeste. Oye, ojo. No está tan mal el pinche pajarito este, eh. Bueno, esto a mamar si hubiera podido pasar por arriba. A ver, creo que hubiera estado muy OP porque hubiera podido escapar muy fácil, pero... Mira, mira. Ataque rápido. Luego le hacemos este. Y, amigo, en corto. Mira, me los desayuno como si fueran filetes. Filetes. ¿Dónde más hay pokémones estos salvajes bruscos? No, amigo. Me los desayuno en corto, eh. En cortinas. A ver, abajo creo que necesitan ayuda, eh. ¿Esta qué es? Ah, supongo que era nomás para ir más rápido. A ver, eh... No, 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 no. ¡Buah! Me reventaron. Puntos perdidos seis. ¡Joder! Ah, me revent... ¡Buah! Espérate. Bueno, sí. De hecho, creo que era obvio que iba a tener muy poquita vida, ¿verdad? Ya me llegan a poner encima un chingo de vida y... Y si, ah, no, no, no. No hubiera tenido sentidos. Retirada, güey. ¿Cómo se hace esto de las retiradas? Ah, nitrocarga, golpe aéreo. Nitrocarga, porque suena bien mamador, güey. A ver, dejamos estos puntos. Ojo, 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 ojo. Nah, en corto, ya está. ¡Pum! A ver, me robó la kill, eh. Yo diría que yo le bajé la mayoría de la vida, pero bueno. Diría que me robó la kill. Lo siento, pajarito, pero, eh... ¡Ah, espérese! ¡Haga paro! ¡Eh, Lucario! ¡Oh, tal pinche Lucario! Gracias. No, no, no me sentía con la confianza de... No jodas, no jodas. Voy a... ¿Por qué recuperó toda su vida? ¡Qué mamá! ¡Ah, ya, la fruta! ¡No, no, no, no! ¡Haz paro, haz paro, haz paro, cabrón! ¡Haz paro! Bueno, voy a... Abuelo, pájaro osado. Pájaro osado se ve más mamador. Bueno, aquí... Aquí recuperando vidita. ¡Calma! ¡Oh, lo que acabo de digivolucionarlo! Bueno, me había dado cuenta que había digivolucionado. Rápido, rápido, rápido. Bueno. A ver, aquí abajo hay un Lucario... Que va a tratar de escapar, eh. De hecho, está escapando. Bueno, de hecho, ya escapó. No, 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 no. No, no, no. ¡No! ¡Spano, wey! ¡No! ¡Ya casi me escapaba! ¡Wey! ¡Pinci lacra, por favor! ¡No, ya me había escapado, wey! ¡Pinci vato, ma... Nah, se pasó de riata, bro. Se pasó de riata. Yo ya me había ido. ¡Uf! Hay dos aquí abajo, eh. En corto, amigo. Me hicieron mierda en cinco segundos. ¡Ah! ¡Qué yo! Eh, wey, ¿cómo se ve quién va ganando? ¿Cómo se ve quién va ganando? A ver, mejor voy a subir tantito de nivel. Vamos, vamos, vamos. A ver, quítate el camino, por favor. ¡Sí, sí! ¡Ah, vas ganando! ¡Ah, perfecto! Ok, tené la duda. Muchas gracias. Ya sé que voy ganando ahora. ¿En serio no? ¿En serio se me va a escapar el lacra este? Ah, y GG. ¡Y GG! ¡Joder! Wey, ¿cómo? Es que quiero... Ah, ya, aquí lo veo. Eh, ¿cuál soy yo? Ah, dos asist... Ah, no, dos muertos y una... Wey, ¿por qué me... A ver, me marca como primero. Eso es porque, uy, como si ruego esto. Gracias. Ok, ya tengo la habilidad de ZL... Disponible. Voy a estar atacando los dos por arriba. A ver, voy a hacerles para los de arriba porque... El ataque se ve prometedor, eh. Hemos destruido una... Bueno, te lo estaba diciendo. Se veía prometedor. Muy prometedor el ataque. Vamos, vamos. Hay que hacerles para, hay que hacerles para, hay que hacerles para, hay que hacerles para. Bueno, me robaron la kill, pero bueno. Esto se cae ya, ¿no? Ah, no. Golpe aéreo, pues, na. Pues, lo... Uy, ¿qué es esto? Uy, Dios no sé. Uy, ¿cómo quito esto? Uy, ¿cómo... Ah, ya. Vámonos, eh. ¡Vámonos! Casi, güey, casi, casi, güey. Nah, amigos, tío, le había dejado un pinche pelo de rana calva, güey. Ya estaba moridísimo, bro. Bro, me acabo de dar cuenta que también perdimos una bajo, eh. Una base bajo. Uy, no. Uy, no, amigo. Uy, no. ¡Puah, toma! ¿Qué, qué, 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 qué se me va a escapar el pinche pájaro tonto este? No, amigo. Están atacando a Zapdos. Ok, pero avísteme, pues, que ahí está un pinche Zapdos, hombre, que yo no lo sé. Bueno, a ver, tengo 33. Voy a dejarlos. No. 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 Güey, perdí 19. ¿Quedan vulnerables? ¿A qué? ¡Joder, si me hubieran dejado meter esa! A ver, ¿cómo ve el menú otra vez este? A ver, en principio estoy siendo el MVP, ¿no? El más verga de por aquí, pues. Bueno, ahora que la piensa tenía el ZL y si lo hubiera utilizado lo hubiera matado, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, abajo! ¡Uy, aquí, uy, aquí, 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 aquí! ¡Toma! ¡Para su casa! ¡No, se me va a escapar la lacra esta! ¡No! ¡Tome! ¡Ay, no puedo cargar más! ¡No, no me va a dar tiempo, ¿verdad? ¡Tres, dos, uno! ¡Nah, no me va a dar tiempo! ¡Bro, qué falta de... Güey, ¿cómo? ¡Uf! ¡A ver, al menos gané! ¡Al menos gané! Güey, ¿cómo... ¡Híjole! ¡Casi, güey, casi! Casi me dejaron dejar esos 50. ¡MVP, papá! ¡67 qué! No lo sé, pero... A ver, el de abajo que sacó, 66. No sé realmente en qué se basa... ¡Ay! No, no es cierto, no sé en qué se basan los números, pero... ¡Pero fui el más chingón de por aquí! A ver, a ver, dame un análisis del combate. Quiero ver qué pedo. No entiendo ni madres, bro. Detalles, a ver. Efectivamente, no entiendo ni madres. Pero si dicen que aquí fui el más chingón, pues fui el más chingón, amigo. ¿Qué te lo voy a decir? ¡El juego lo dice, no yo! A ver, que también... Pero... ¿Lo dice el juego? No yo, amigo. Hay objetos esperándote. Volver a menú principal. ¿Dónde hay objetos esperándome? Pero lo dice el juego, no yo. Así que... Bueno. Está disponible el desafío Nobel. Un evento especial para los entrenadores que acaban de llegar a la isla. No te lo pierdas. A ver, a ver, a ver, a ver. Bienvenida al desafío Nobel. Si completas las misiones indicadas, podrás obtener recompensas de todo tipo. A lo largo de la semana irán apareciendo nuevas misiones y recompensas. Así que échale un vistazo todos los días. El desafío dura 30 días en total. Ok, me dan esto de ahí. No sé el que sea. A ver, pues si solo es ropa, realmente está muy me. La verdad, no me interesa. Pulsa ZL para abrir el mercurio ZL. A ver, eventos. Ojo, misiones diarias. Me dan esta. Y me dan... Esto otro. Y ya es todo, ¿verdad? Bueno, en principio creo que ya es todo, salvo excepto la encuesta. Que la encuesta, la verdad, que no la voy a hacer. A ver, eso sí. Las monedas... Como que dan muchas, ¿eh? No es tan pay to win, al menos de momento como lo estoy viendo. O sea, literalmente yo creo que... Ah, no, 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 estaba confundido los tickets con estas cosas. Con los... Con las diamantes, pero no. Ah... Pues listo. Vamos a comenzar a ahorrar para... Para comprarme mi... Mi B para cuando salga. Por lo pronto, chavos. Voy a dejar por aquí este video. Espero el video les haya... Espérate, 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 espérate. Acabo de ver... Güey, ya está. Otras mil moneditas más. Otras mil moneditas más. Ah, ¿dónde? ¿Dan más monedas más adelante? ¿O hasta qué nivel? Fua, ya no dan, ¿eh? Se ponen tacaños, güey. Hasta el nivel 25. Bueno, pero en el 28 vuelven a dar. En el 31 vuelven a dar. En el 34 vuelven a dar. Bueno, a ver, a partir del 25... Olé, ¿eh? Olé. Pero bueno, entonces, como decía, chavos. Muchas gracias por estar. Por aquí, por el canal. Un día más. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós.